qué tal cómo les va espero que estén muy pero muy bien hace mucho que hay gente que me manda mails pastores de la grey cristiana pidiendo que analicemos digamos a algunos pastores que detrás de la teología de Rudolf Bultmann consideran que el Nuevo Testamento de alguna manera está plagado de mitos entendiendo por mito la construcción simbólica de un relato a través del cual se puede revestir el querigma el mensaje originario con el objetivo de hacer universalizable la fe entonces qué es lo que piensan ellos ellos dicen bueno esta es la teoría de Bultmann en una trilogía que se llama la tradición sinóptica él dice Jesucristo vino a transmitir un mensaje de esperanza de amor donde el hombre tiene que reconciliarse con el ser con el sentido de la vida bueno algo así como lo presenta cierta línea de Crozan o el Jesús Seminar maestro de sabiduría Jesús como maestro de sabiduría entonces el Señor Jesús un gran maestro de sabiduría dice Bultmann bueno él ha enseñado él ha enseñado al hombre cómo comportarse en este mundo cómo poder tener armonía con la naturaleza con los otros hombres cómo tener una relación de apertura con el ser entendiendo que Bultmann fue muy influenciado por Heidegger bien entonces digamos eso fue lo que hizo Jesús Jesús fue un maestro de sabiduría eso es lo que dicen ellos Jesús fue un maestro de vida un maestro espiritual un sabio pero claro los apóstoles quisieron que ese querigma que ese mensaje originario tenga fuerza tenga fuerza para que llegue a todo el mundo y para que pueda transformar las almas de todo el mundo entonces claro este gran maestro que vivió y que murió y quedó ahí enterrado bueno si nosotros dicen así es como presenta Bultmann el planteamiento de los apóstoles entonces los apóstoles más o menos dicen han pensado así si nosotros predicamos la enseñanza de Jesús siguiendo ese esquema de que nació enseñó fue un gran maestro enseñó verdades espirituales y murió no tiene fuerza no tiene no tiene mística no tiene carga simbólica ese ese mensaje entonces lo que hicieron vuelvo a decir dicen los que siguen a Bultmann lo que hicieron los apóstoles es revestir a esa persona que es un ser humano como cualquiera nada más que era un sabio revestirla a esa persona de atributos sobrenaturales para que el mensaje tenga fuerza para que el mensaje llegue a más personas ¿no? para que tenga impacto emocional para que tenga carga simbólica entonces bueno los apóstoles han mitologizado han mitologizado el mensaje de Jesús y en la tradición sinóptica es decir el Marcos la fuente Q Marcos Lucas y Mateo lo que hicieron los apóstoles es tomar la figura de Jesús y su mensaje y crear ¿no es cierto? un Jesús que nació de la de una virgen que hizo milagros que resucitó a muertos que preexistió en la gloria eterna con el Padre y que al fin padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos entonces lo que plantea el método de la desmitologización que bueno en Bulma no aparece tanto de esa manera aunque hay atisbos ya hay otros como Cris Conti como el mismo Severino Croato y algunos otros ya de talla menor que ya claro ya han llegado al extremo de decir que si uno cree que Jesús nació de María Virgen bueno uno está todavía en el mito ¿no? como que los apóstoles han tomado mitos del mundo helénico para transmitir el mensaje de ese maestro de sabiduría que se llamaba Jesús de Nazaret y bueno y han creado otro Jesús que es el Cristo de la fe han creado ese Jesús este que hace milagros que tiene poderes que es sobrenatural que es uno con el Padre que puede ¿no es cierto? que puede resucitar a los muertos y que él mismo resucitó de entre los muertos bueno esos son los mitos a través de los cuales se revistió el querigma pero dicen lo que hay que hacer es desmitologizarlo al Nuevo Testamento es sacarle al Nuevo Testamento todos esos mitos para que aflore el querigma es decir el querigma quedó oculto tras esas marañas que han construido los apóstoles dicen los que siguen a Bulman y lo que tenemos que hacer nosotros es quitar esos mitos desmitologizarlo al Nuevo Testamento para que aparezca el querigma claro para Bulman digamos esos son mitos que ha construido la tradición apostólica la tradición sinóptica y el método a través del cual nosotros podemos quitar esos mitos es el método crítico de la sospecha de Marx de Freud y de Nietzsche con Marx podemos hacer una crítica a la sociología del Nuevo Testamento es decir a esa idea de que detrás de todo eso hay un revolucionario hay alguien que quiere cambiar el status quo hay alguien que está develando la neurosis con Freud cosas así pero es como que la realidad es lo que dicen Marx, Freud y Nietzsche y todo aquello quien no esté de acuerdo a lo que han dicho ellos tres bueno no no es real no es real no habla de la realidad y es propiamente una ilusión porque se presentan Marx, Freud y Nietzsche como críticos de la ideología y en este sentido mito es una ideología ese mito es una gran idea es un gran relato que sirve para crear una ficción bueno antes de ir al canon a mí me gustaría hacer una reflexión sobre esto hay muchas maneras de conceptualizar lo que es un mito porque la palabra mitos en griego significa relato y claramente el evangelio los evangelios son relatos claramente pero eso no significa que sean relatos falsos o relatos imaginarios o ilusorios o fantasiosos nosotros frente a una figura de tanta relevancia como la del Señor Jesús tenemos grados de certezas como sucede en toda la realidad hay grados de certeza que tienen que ver con el grado de efectividad del fenómeno que se presenta para mí es mucho más cierta la piedra que está acá que el ángel que está en el cielo porque la piedra es evidente es efectiva que ahí está la piedra entonces yo no necesito fe para aceptar que ahí hay una piedra por ejemplo o para aceptar o para aceptar que acá hay una púa de guitarra pero si necesito fe para creer que hay ángeles que están custodiando mis espaldas ahí si necesito fe porque no es evidente y la fe es apropiarse de lo que no es evidente dicho esto hay grados de certeza por ejemplo que existió un hombre que nació en Belén o en Nazareto en Jerusalén y que caminó entre los hombres y que fue un maestro de sabiduría que después murió crucificado bueno eso no hace falta tener fe para creer yo lo acepto porque es evidente lo muestra la historia lo muestra en los datos lo muestra en la arqueología lo muestra la documentación es decir no hace falta tener fe para aceptar que Jesús existió ahora ¿por qué tiene sentido hablar de Jesús? ¿por qué es que hoy todavía nosotros hablamos de Jesús? ¿porque Jesús fue un maestro de sabiduría o porque fue Dios hecho hombre y a pesar de que ciertamente si el mensaje del Señor Jesús no fuese el mensaje de un Dios hecho carne sino el mensaje de un sabio ciertamente que seguiría siendo el mensaje más sabio de todos porque a pesar de que nosotros aceptamos el mensaje de Jesús porque sabemos que Él es Jesús Dios hecho carne segunda persona de la Trinidad también nosotros aceptamos que ese mensaje en sí mismo es valioso en sí mismo el mensaje tiene un valor entonces claramente si nosotros por un acto arbitrario y caprichoso decidiésemos prescindir de la figura del Señor Jesús como Dios hecho carne y dejar a la trascendencia sólo su mensaje obviamente que el mensaje tendría valor porque tiene valor en sí mismo el mensaje porque es verdadero pero sin embargo nosotros aceptamos ese mensaje no sólo porque es verdadero sino porque es dicho por la segunda persona de la Trinidad que para nosotros es el Redentor ciertamente yo no puedo dar pruebas científicas de que Jesús es Señor y Salvador ciertamente ciertamente yo no puedo dar pruebas de que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre no, no, no no puedo no puedo dar pruebas científicas lo que sí yo quiero decir es que si Jesús no es Dios hecho carne entonces Jesús o es un loco o es un mentiroso o es mala persona si Jesús no es Dios hecho carne entonces o es un loco o es tonto o es mala persona Jesucristo no era tonto no era tonto la astucia la inteligencia que él tuvo para no caer en las trampas que le tejían los fariseos cuando le mostraban le decían Señor tenemos que pagar el tributo y el Señor Jesús dice muéstreme una moneda bueno ¿de quién es la imagen que está en la moneda del César? bueno dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios esa es la respuesta de alguien muy inteligente de alguien que capta la intención del otro que quiere hacer que Jesús pise el palito no era tonto el Señor Jesús tampoco era loco un loco no puede tener esos diálogos que tiene con los fariseos de tú a tú de para a para y tampoco el Señor Jesús era malo una persona mala no tiene a miles de personas detrás de él siguiéndola y a sus seguidores dando la vida por él hasta la muerte y además haciendo milagros y ayudando a todo el mundo ayudando a los pobres ayudando a los enfermos Señor Jesús como ser humano y lo prueba la historia no fue una mala persona tampoco era un loco tampoco era tonto si Jesús no estaba loco si Jesús no era malo y si Jesús no era tonto entonces Jesús es Dios hecho hombre porque el perfil psicológico de la persona de Jesús el perfil psicológico de alguien totalmente cuerdo de una persona éticamente correcta íntegra y de una persona evidentemente buena era bueno era sano y era inteligente y nosotros creemos en Jesús porque es Dios hecho carne ese es el sentido de hablar del Señor Jesús nosotros nosotros no hablamos del Señor Jesús porque él es un maestro simplemente es cierto que es un maestro pero nosotros no creemos en Jesús solamente porque él es un maestro nosotros creemos en el Señor Jesús porque él dio con sus señales con sus enseñanzas y sobre todo con su señal más grande que fue la resurrección de los muertos él dio testimonio de ser quien decía que era que es Dios Jesucristo dio testimonio de ser Dios hecho hombre plenamente Dios y plenamente hombre y es por eso que tiene sentido hablar del Señor Jesús si Jesús no es quien dice ser si Jesús no es quien dice ser entonces no tiene sentido hablar de él porque es un maestro que está loco o que es un mentiroso y no es correcto seguir a un hombre que sea mentiroso si para Bulman Jesucristo no es Dios y eso fue un invento de los apóstoles entonces él creerá que Jesús nunca dijo que él era Dios sin embargo José Efo y otros dan testimonio de que él decía ser el Mesías Jesucristo dijo ser el mismo el Mesías y lo seguían a Jesús porque él decía ser el Mesías entonces no vale la pena seguir a un maestro que miente o que está loco o da falso testimonio Jesucristo es quien dijo ser concuerda con la psiquis de una persona que si uno hace el estudio psicológico Jesucristo no tiene ninguno de los defectos que llevarían a pensar que él estaba tonto que era tonto que era malo o que estaba loco la única opción es que Jesús es quien dijo ser aunque no lo fuera si no lo es aunque sí lo es pero si no lo fuese o si nosotros no tendríamos la fe suficiente como para creer que Jesús es Dios no tendría sentido hablar de Dios de Dios hijo de Jesucristo segunda persona en la Trinidad no tendría sentido casi que da lo mismo llamarte cristiano budista o confusionista o socrático si vos te acercas a Jesús solamente porque él es un maestro porque llamarte cristiano si Jesús es simplemente un maestro si si Jesús fue solamente un maestro el cristianismo es una rama de la filosofía es una escuela filosófica pero el problema es que Jesús dijo más que eso y que los apóstoles dieron la vida no por un maestro simplemente dieron la vida por Dios hecho hombre y se entregaron al martirio por eso es por eso que nosotros creemos en el Jesús de la iglesia nosotros no creemos en el Jesús que ha construido un gordo panzón en su escritorio tecleando en hebreo todo el día nosotros creemos en el Jesús que ha venido predicando la iglesia durante dos mil años porque es ese testimonio el que a nosotros nos da fe el testimonio que va transmitiendo una comunidad de fe y que fue cimentado ese testimonio con la sangre de los mártires porque la sangre de los apóstoles ha cimentado la fe apostólica que es en la que nosotros confiamos nosotros confiamos en un testimonio que tiene autoridad si nosotros le quitamos a la iglesia de Jesucristo la autoridad que merece y que tiene porque Jesús se la dio entonces no tendríamos nosotros que creer en el testimonio del evangelio porque el testimonio del evangelio no nos llega a nosotros caído del cielo nos llega a nosotros porque hay una iglesia que es una que es santa que es católica y que es apostólica y que transmite desde esa universalidad de fe en la cual todos los cristianos que son romanos y los que no lo son estamos en comunión en esa misma fe que es el credo apostólico en quien nosotros creemos y es esa autoridad que tiene la única iglesia de Cristo la que imprime el carácter de confiable puesto que su testimonio es verdadero porque se conserva y fue cimentado por la sangre de los mártires en la cual sigue una línea apostólica que nosotros creemos en Jesús nosotros creemos en Jesús porque el testimonio que a nosotros nos hace creer porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ese testimonio es creíble y no podría ser el testimonio creíble si no es creíble el que da el testimonio y el que da el testimonio es la iglesia y la iglesia no podría ser creíble para dar el testimonio si la iglesia no tuviese autoridad divina por parte de Dios entonces erosionando erosionando la autoridad de la iglesia nosotros erosionamos el testimonio de Jesucristo nosotros no podemos decir yo me quedo con el evangelio de Jesucristo pero no me quedo con la iglesia de Jesucristo porque el evangelio de Jesucristo es el testimonio que fue dado a la iglesia y que está testimoniado en un nuevo testamento que ha escrito la iglesia y que ha conservado la iglesia y que ha canonizado la iglesia y que ha transmitido la iglesia y que ha vivido la iglesia y que ha cimentado la iglesia con la sangre de los mártires y que ha transmitido y que ha condensado con la vida de los santos y que ha podido profundizar y testimoniar con la unión de los santos y la comunión de los santos y el auxilio del Espíritu Santo entonces nadie puede decir yo creo en Jesucristo pero no creo en la iglesia de Jesucristo porque Dios iba añadiendo a la iglesia aquellos que iban a ser salvos ya les voy a mostrar el texto busquemos Hechos 2.47 vamos aquí sin apuros Hechos 2.47 vamos a ver qué nos dice vamos a ver si cargamos ahí está entonces me van a acompañar quisiera que me ayuden a compartir este video para que todos se escuchen por favor tomate tu tiempo si querés salir compartí este video con tus amigos y decirles que vengan porque lo que van a ver es importante compartilo comentalo comentalo hace comentarios abajo del video también comentalo comentalo dale like comentalo suscribite y difundí que lo que que lo que tenemos que decir es importante si vamos vamos con el con este versículo de la Biblia si vamos a Hechos 2.47 dice no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo de los que al grupo los que iban siendo salvos y dice acá alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿a dónde los llevaba Jesús los que iban a ser salvos a dónde los ponía los que van a ser salvos ¿dónde están? ¿en la? ¿qué dice ahí? ¿se llega a leer qué dice ahí? ¿qué dice ahí? y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos si nosotros erosionamos la autoridad de la iglesia estamos erosionando la autoridad del evangelio porque el evangelio tiene autoridad porque tiene autoridad quien transmite el evangelio porque tiene autoridad delegada no por sí misma sino delegada por el autor del mensaje tiene autoridad delegada por el autor para recibir escribir transmitir predicar y administrar el mensaje yo me estoy refiriendo a la católica que es la única que existe y todos nosotros somos católicos todo creyente es católico todo creyente en Jesucristo toda persona que nació de nuevo es cristiano es evangélico es católico los católicos son evangélicos porque están cimentados en el mensaje del evangelio los evangélicos somos católicos porque todos nosotros los evangélicos participamos de la única iglesia universal que es la Santa Iglesia de Cristo espiritualmente somos hermanos y somos hermanos porque tenemos el mismo Padre y estamos unidos en la misma fe ¿sí? bien vamos viendo entonces cómo surge el Nuevo Testamento el canon del Nuevo Testamento a la luz de esta revelación la formación del Nuevo Testamento se llega a ver bien ahí ¿no? yo espero que que vean bien bien veamos ¿cuál es el antecedente del Nuevo Testamento? ¿qué es lo que antecede a que nosotros tengamos los libros del Nuevo Testamento? bueno la Biblia Hebrea o Tanaj o Antiguo Testamento se llama Tanaj porque compone tres grandes series de libros la Torá los Nevi'im que son los profetas y los Ketuvim que son los otros escritos el cristianismo nació con un libro sagrado abajo el brazo que era el Antiguo Testamento les alcanzaba con el Antiguo Testamento más las tradiciones orales que tenían los apóstoles ¿qué significa que el Nuevo Testamento fue inspirado? segunda de Timoteo 3.16 al 17 dice toda escritura es teopuneustos teop teos significa Dios puneustos significa soplar fue inspirada por Dios fue soplada por Dios definitivamente no significa que Dios le haya soplado en el oído a alguien y le haya dictado libro por libro los escritos del Nuevo Testamento son ocasionales cuando los apóstoles y sus ayudantes se sentaban a escribir estaban respondiendo a una situación específica de la iglesia por ejemplo peleas inmoralidad de la iglesia algunas herejías que se estaban introduciendo como la de los nicolaitas la desesperanza por ejemplo el apocalipsis está hecho para darle esperanza a la iglesia para sostener a la iglesia en medio de la persecución la carta de los gálatas es para corregir la inmoralidad al igual que la carta de los corintios la carta de los romanos para corregir peleas entre los gentiles y los judíos Pablo reconoce en cuanto a las personas solteras dice Pablo no tengo ningún mandato del Señor pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está estás casado no procures divorciarte estás soltero no busques esposa pero si te casas no pecas y si una joven se casa tampoco comete pecado sin embargo los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos esta es una recomendación de Pablo no tiene carácter de dogma en el nuevo testamento encontramos predicaciones parábolas opiniones discursos relatos de acontecimientos oraciones exhortaciones visiones proféticas y apocalípticas escritos polémicos cartas personales hasta secciones poéticas el himno filipense ¿no? los apóstoles eran conscientes de la trascendencia de sus escritos ni se imaginaban los apóstoles que lo que estaban escribiendo llegaría a tener tanta autoridad como la que tiene el antiguo testamento ni pensaban que sus escritos se convertirían en escritos sagrados no concebían aquello que estaban escribiendo que formaría parte de la sagrada escritura Pablo estaba escribiendo un gran tratado de teología en romanos o presentando su evangelio a personas que él quería que los recibieran es interesante notar que como dice segunda de Pedro 3 15 y 16 tengan presente que la paciencia de nuestro señor significa salvación tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición ¿qué hacen las iglesias con esos escritos? las iglesias primitivas comenzaron a hacer copias de esas cartas distribuyen las copias entre las comunidades hermanas los cristianos fueron reconociendo la autoridad de estos escritos reconocieron su inspiración divina por el grado de edificación que tenían esos escritos en las comunidades los usaron para elaborar la doctrina para el culto para la predicación la enseñanza y la liturgia ¿cuáles fueron las etapas previas de los escritos del Nuevo Testamento? y la principal es la tradición oral los apóstoles y discípulos les cuentan a los nuevos hermanos todos los que recordaban del Señor después se hicieron se pusieron por escrito y se hicieron colecciones escritas y empiezan a hacerse escritos de los dichos de Jesús y la redacción final los autores de los evangelios usan esas colecciones y buscan aún más información eso lo dice Lucas investigué diligentemente y no olvidemos ninguno de los cuatro evangelios da el nombre de su autor el título pertenece a una época muy posterior tenemos testimonio escrito a partir del siglo 3 que corresponde a la tradición oral claramente el evangelio de Marcos fue el primero en escribirse aproximadamente en el año 65 o 67 después de Cristo habría escrito las memorias de Pedro o sea Marcos dialogando con Pedro escuchó los relatos de Pedro y bueno puso por escrito sus memorias aproximadamente 30 años después de la muerte del Señor Jesús es decir antes de el primer evangelio que se escribió han pasado 30 años de tradición oral Mateo y Lucas usaron de base a Marcos aproximadamente escribieron en el 70 al 80 después de Cristo y Juan se escribió terminado el siglo primero quizás el más judío de todos pero con lenguaje helenista porque él habla de logos que es un tema de Heráclito el Éfeso porque él era de Juan escribió en Éfesos fue tan fácil la aceptación de los escritos del Nuevo Testamento en los primeros siglos del cristianismo no todos aceptaban los mismos libros sagrados fue un proceso lento hasta llegar a los 27 escritos que componen el Nuevo Testamento algunos autores del Nuevo Testamento se sentían en libertad de citar escritos que no eran parte del Antiguo Testamento ¿Qué influencia tuvieron los padres apostólicos? y los padres apostólicos citaban en sus obras los libros del Nuevo Testamento con la autoridad que tenían los del Antiguo Testamento algunos de ellos fueron Clemente de Roma Ignacio de Antioquía Policarpo de Esmirna Papías de Hierápolis la obra El Pastor de Hermas que formaban parte del canon muchos formaban parte del canon y los padres de la iglesia griegos y latinos en el siglo II tuvieron importancia tenemos la primera etapa apologética donde defienden la doctrina con los de afuera contra los judíos y los filósofos paganos la etapa polemista donde defienden la doctrina con los de adentro los herejes y la etapa científica donde la inteligencia de la fe y la explicación del misterio sirven para la intelección de los dogmas pero obviamente que el canon de la Biblia tuvo que enfrentar a grandes herejes por ejemplo Marción el obispo en el siglo II fue excomulgado de la iglesia de su padre entonces se sumió a la comunidad cristiana de Roma pero lo echaron creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios creía que el Dios de Jesucristo el Padre de Jesucristo era otro Dios rechazó el Antiguo Testamento es el primero que define un canon del Nuevo Testamento su canon comprende Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo menos las pastorales fue condenado en el año 144 después de Cristo y obligó a la iglesia a pensar en un canon cerrado Tassiano escribe su Diatesarón una armonía de los cuatro evangelios para ese año en el 170 después de Cristo ya se consideraba los cuatro evangelios como canónicos sobre todo el de Mateo que es el primero no es el primero que se escribió pero era el más difundido en las comunidades y era el más aceptado era el que más se usaba pero no es el más importante simplemente es el que más se usaba en esa época después tenemos el canon Muratori es un fragmento del siglo III que contiene una lista de los libros del Nuevo Testamento tiene 22 libros de los que hoy tienen nuestras Biblias que son 27 faltan Hebreo Santiago Primera y Segunda de Pedro y Tercera de Juan que tardó mucho estos son libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento añadió Apocalipsis de Pedro y Sabiduría de Salomón Orígenes se escriben en el siglo III acepta en su lista 21 libros del Nuevo Testamento de hoy pero también acepta la Didache y la Carta de Bernabé Duda de Hebreos Santiago Judas Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan después tenemos Eusebio de Cesarea escribe su lista para el siglo IV acepta acepta los Evangelios Hechos de los Apóstoles la Carta de Pablo Primera de Juan Primera de Pedro Apocalipsis de Juan luego menciona a los libros discutidos Santiago Judas Segunda de Pedro Segunda y Tercera de Juan se torna también ahí más claro y los apócrifos también llamados deuterocanónicos en algunos de ellos hallaron fuerte apoyo doctrinas como el Reino de Dios el Hijo del Hombre la Resurrección del Cuerpo los Ángeles los Demonios Judas 1.9 tiene influencia del libro de la Asunción de Moisés que es un apócrifo en el siglo IV se dan los grandes concilios a comienzos del siglo IV el emperador dioclesiano ordena una feroz persecución y quema muchos escritos cristianos lamentablemente se aceleran las copias clandestinas y la ficación de un canon del Nuevo Testamento Constantino oficializa el cristianismo y ordena a Eusebio que confeccione 50 códices de las escrituras cristianas Atanasio propone la lista de 27 que hoy tenemos en nuestras Biblias San Atanasio en el año 367 comienzan a tomar decisiones sobre la composición del canon en los concilios de Roma Hipona y Cártago en lo que estuvo nuestro San Agustín publican listas que componen el Nuevo Testamento los concilios solo reconocen y ratifican lo que ya había aceptado las diversas comunidades cristianas que conformaban la Iglesia Universal en síntesis la aceptación de los libros del Nuevo Testamento fue un proceso propio y natural de las mismas comunidades los aceptaron como documentos que poseían autoridad sacaron copias de esos textos y las repartieron en las nuevas comunidades el resto de los escritos cristianos los citaron con frecuencia en las comunidades algunos libros eran aceptados y otros rechazados es porque no había dos listas idénticas de libros en las comunidades lamentablemente eso se fue fijando hasta que se fija dogmáticamente el canon recién en el concilio de Trento pero bueno con algunas cuestiones bastante turbias porque se da en medio del enfrentamiento contra nuestro querido amigo Lutero el reconocimiento posterior de los 27 libros en el concilio de Florencia 1441 la edición de Erasmo el textus receptus de 1516 el concilio de Trento en 1546 y Lutero que ratificó los 27 libros pero dudaba de Hebreos Santiago Judas y Apocalipsis y después el sínodo de Jerusalén en 1672 bueno muchas gracias espero que lo hayan disfrutado y que puedan compartir esta humilde y breve reflexión acerca del canon y de el teólogo Rudolf Bultmann Dios los bendiga mucho Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.